Tengo una amiga que se hace la santa que llega los viernes y nadie la aguanta que se suelta el pelo, eh, te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita la pared, eh, mm, pegadita la pared, eh, mm, pegadita la pared, eh, mm Mmm, pregajita a la pared, ey Mmm, pregajita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta estar de espalda pa' que la encaje, ey Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada, besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos Es la que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' afuera y la morena también Que se panada, besito y luego se va pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes y nadie le aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegajita a la pared, ey Mmm, 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 pegajita a la pared, se puso como una moto Tranky stop, ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok, siempre lista pa'l club Si la pon bailando todos se quedan en shock, wow Vente, súbele, bájale, prende, te arrebata y ya se siente Cómo le gustan los verdes Ella es del alba y fin, le gusta bebé y jean La bruta no pa'l team, la nena es un win, 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 ey Cómo quiere el del drinky, miau Caquita, hello kitty Tengo una amiga que se hace la santa que llega los viernes y nadie la aguanta que Se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegajita a la pared, ey Mmm, pegajita a la pared, ey Mmm, pegajita a la pared, ey Mmm, pegajita a la pared, ey